FOTOGRAFOS Hay una frase que no sé quién la dijo, pero que para mí fue realmente absolutamente arrebatadora. La frase decía, todo el mundo mira, pero muy pocos ven. O sea, los fotógrafos vemos más que nadie, porque cuando vamos por la calle y no llevamos cámara, vamos fotografiando continuamente. Yo soy de la fotografía clásica de siempre. Digamos que yo empecé a los 12 o 13 años, vivíamos en la España de la Polguerra, durante la dictadura, pues yo había tenido unos inicios, que había manejado revistas importantes, gráficas de la época, y una caja muy grande de cartón donde había muchas fotos de mi familia, que ha sido muy retratera, fotos del siglo XIX y del comienzo del siglo XX. Y yo me entretenía en las siestas del calor insoportable de Sevilla, viendo esas cosas. Y allí yo creo que empezó mi afición por la fotografía. Yo me acuerdo de cuando tuve mi primera cámara, en el año 52, yo no había tenido posibilidad de estudiar fotografía en ningún centro, en ningún sitio, y yo no sabía cómo se hacía el documentalismo. Y decía, bueno, me acuerdo que tenía un primo, José María Lobato, que tenía un puesto en la IATA, en Monreal, puesto muy importante, y cuando se dio cuenta de mi afición por la fotografía, me regaló una suscripción de tres años al propio de las fotografías, suscripción que yo lo seguía diriéndome a ella, ¿no? Y ahí tuve ocasión de contactar con las mejores fotos de los mejores maestros mundiales de la fotografía. Bueno, yo empecé a ver ahí esas fotos y tal, y dije, bueno, ¿y esto del documentalismo cómo se hace? Tienes una cámara fotográfica, le pones un rollo, te vas a la calle y ves que viene una señora impresionante, o un señor interesante, o una pareja así, tal, te echan la máquina a la cara y disparas. Yo decía, jo, Dios, pero qué vergüenza. Yo era una persona muy tímida, sí, en aquella época, ¿no? Y bueno, y así estuve haciendo fotografía familiar y fotografía en mi entorno, y me acuerdo que cuando en el año 62 me enteré que había una cosa que se llamaba la Real Sociedad Fotográfica, y enseguida me acerqué a ella, y ahí nos encontramos una serie de chavales que éramos todavía jóvenes, ya no tan jóvenes, porque estábamos cerca de la treintena y tal, y en aquel momento cuando hice unas salidas, yo no tenía coche todavía, y había dos socios en la Real Sociedad Fotográfica que tenían un coche, íbamos a un pueblo cercano a Madrid, y luego volvíamos a comer a Madrid, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que para hacer documentalismo no había que pedir permiso. Hay que disparar a base de bien para tener una obra de 50, 60, 80 o 100 fotos, hay que trabajar mucho y muy duro. Según los que saben, dicen que hay un negativo aprovechable entre 2.000 a 3.000 negativos. Creo que en este momento mi fotografía personal creativa, entre negativos de 35 milímetros y negativos de 120, pues pueden ser más de 400.000 negativos, o más de 500.000, no lo sé exactamente. Más o menos yo he pasado unos 18 o 20 años de mi vida, pues haciendo un fin de semana las tomas, y entre semana y con el fin de semana siguiente haciendo revelados y copias de contacto y copias de pruebas. Y entonces así es como he construido en 18 o 20 años la obra esta, que no abarca todo lo que a mí me hubiera gustado hacer, pero la vida, desgraciadamente, es muy corta, y no nos da tiempo a estar en todos los sitios que nos hubiera gustado. Cuando yo ya estaba, había hecho prácticamente toda mi obra documental, decidí pasarme a la fotografía profesional para hacer publicidad. Y en ese momento, cuando yo había metido un brazo, y el segundo brazo en publicidad, que me costó mucho trabajo, fue una pelea de 4 o 5 años, en ese momento me di cuenta de que había abandonado lo más preciado para mí, que era mi obra personal en blanco y negro. Y empecé a hacer fotos de gente que había conocido pintores, escritores, escultores, poetas, y no sé qué. Y entonces ahí empezó esa faceta de retratos, creo que tengo unos 300 así hechos. Y luego, después de los retratos, fue una etapa de Mano Adúrez, hice los bodegones, los bodegones que venían también de mi querencia por el bodegón, a través de Zurgarán, de Salvador Sánchez Cotán, el bodegonista sevillano del 16, me parece. Y luego descubrí, en mi etapa de ejecutivo de empresas americanas, descubrí una vez en Milán, en el Museo Obrera, a Morandi. Entonces Morandi me enamoró. Y esa es una obra ya de madurez, una obra que he hecho, incluso después de tener los problemas de visión, he hecho algunos bodegones. ¿Por qué? Porque el bodegón, como no se mueve, lo puedo repetir tantas veces como sea necesario. En realidad, esta exposición es la consecuencia de un trabajo de muchos años. Rafael Sanzo Vato ahora, estos días, está sonando mucho, sobre todo desde el momento que le dan el Premio Nacional. Yo empecé a descubrirlo en los años 90, cuando hicimos una exposición colectiva de fotógrafos españoles, se llamaba Tiempo de silencio, que la presentamos en Barcelona y después en París. Ahí fue mi primer contacto. Me extrañó porque yo había trabajado mucho con los autores de la Real Sociedad Fotográfica en un momento dado, y nunca nadie me había hablado de Rafael Sanzo Vato. Ese primer contacto se repitió unos años más tarde en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde preparábamos una exposición sobre el realismo de posguerra entre Italia y España. Y entonces ahí sí que no solamente había una selección de imágenes de Rafael, sino que además empezamos a tener un contacto telefónico muy frecuente y muy fluido. Estuvimos tres años hablando por teléfono, sin conocernos personalmente, con una facilidad de entendimiento muy grande, hasta que un día le dije a Chantal, tenemos que conocer a este personaje. Yo creo que es un acontecimiento. Por fin llega en Madrid la obra de Rafael Sanzo Vato, después de casi 30 años de la realización de estas fotografías en los pueblos de España. Es un momento mágico, porque Rafael ha sabido plasmar imágenes de las costumbres y ritos de un país, con un lazo inmediato con nuestra realidad contemporánea, pero ilustrando lo que es para mí la eternidad en esta tierra. Hoy en día esta exposición lo que pretendes dar a conocer es el gran legado fotográfico como uno de los grandes maestros del documentalismo en España y a la vez uno de los grandes maestros de otras grandes figuras de la fotografía de los años 70 y 80. Por otra parte, es una oportunidad única para contemplar un conjunto excepcional de obras, porque aparte de Rafael Autor, se puede hablar del Rafael Positivador, es el mismo el que hace sus tirajes, que confiere a cada Positivado como una obra única, dotado de una calidad, de unas texturas, de unos contrastes que ni el mejor printer del mundo podría realizar. Gracias. Gracias.